Hola chicos, soy Eli. En vista de que muchas personas están preocupados por el coronavirus, el virus del corona, quise hacerles este video para mencionarle algunas cosas que pueden hacer para prevenir esta enfermedad. Lo más importante es lavarse las manos regularmente. También cubrirte la cara cuando vayas a estornudar, no hacerlo sin protección. Puedes usar tu codo o si usas un pañuelo, úsalo, deséchalo inmediatamente y lávate las manos. También evita tocar tu boca, tu nariz o tus ojos, cualquier parte de tu cara si no te has lavado las manos. Si hay una persona enferma que tenga gripe, tos, pues trata de evitar esa persona para que no te contagies. Y si tú ya estás enfermo, quédate en casa, no salgas a esparcir más ese contagio para prevenir. Y también en el hogar, pues queremos desinfectar regularmente las áreas que usamos más con toallitas desinfectantes. Te muestro cuáles cosas puedes usar y qué debes tener en el hogar. Número uno, el jabón. El jabón va a ser lo que más te va a ayudar a prevenir, así que hay que lavarse las manos regularmente. También debemos tener desinfectador de manos para cuando no tengamos acceso a agua y jabón. Este desinfectador tiene que tener 60 o más por ciento de alcohol. Debe tener base de alcohol. Estas toallitas desinfectantes son muy buenas para desinfectar las áreas que usamos regularmente, como en la cocina, cuando abrimos las puertas, en los baños, hacerlo de una manera regular. También este aerosol que es desinfectante, un spray que puedes ponerlo en tu casa. Es muy bueno también tenerlo. Ahora he escuchado que en muchas tiendas se están acabando rápidamente. La gente está entrando en pánico y se está llevando todo. Pero en muchos lugares te dan la opción de ordenarlo en línea o si no, me estaban diciendo, por ejemplo, aquí en la Walmart local de que lo están trayendo para tenerlo disponible regularmente. Así es que solamente se está revisando la tienda que los tengan. También es bueno prepararte con agua, que tengas eso en casa, productos de primera necesidad. Y pues no entrar en pánico, pero sí prevenir. Tenemos que ser, usar sentido común. Como les mencioné, lavarse las manos es lo que mejor va a ayudar. El agua y el jamón es lo que mejor va a ayudar para prevenir cualquier enfermedad, no solamente esta. Y pues mantente informado en tu localidad, en las noticias de cómo está el virus en tu ciudad y qué medidas pueden tomar para prevenir. En la página de cdc.gov vas a encontrar más información y más sugerencias de lo que tenemos que hacer para prevenir. Ojalá que este video les haya ayudado. Por favor, dale un me gusta y deja un comentario si a ti te han funcionado otras cosas que podamos usar para desinfectar o prevenir. Pero es todo por hoy. Cuídense. Bye, bye.